¡Sale! Son vehículos para la policía, entre patrullas, camionetas, cuatrimotos, motos, que garantizan una cobertura total al municipio y además han propiciado que también los rondines crezcan en número para mayor seguridad de los vecinos. Según datos que nos ha proporcionado el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad, nos da un dato interesante que ha arrojado que durante el primer cuatrimestre de este 2019 descendieran los índices de delitos prácticamente en un 24% en este primer cuatrimestre con respecto al mismo periodo del año pasado. Acompáñeme a un recorrido, a un operativo, para que usted verifique de lo que estamos hablando. Ya se encontraban deteriorados, las unidades ya les faltaba servicio. Ahora con esta nueva administración siempre tenemos combustible y tenemos más tiempo, patrullando más tiempo cerca en las colonias. Anteriormente teníamos que establecernos un poco para hacer rendir el combustible y poder salir las 24 horas. Una llamada de auxilio se está cubriendo máximo tres minutos gracias a la reestructuración que se hizo aquí en el municipio. Bien, señor. Hay más seguridad por parte de las autoridades que han mandado ahora sí a las patrullas. A veces se siente uno más tranquila y más estable. Sí ha mejorado, digamos, la constancia de las patrullas que pasan, porque antes decían que pasaban y pues nunca se les veía. Y ahora sí pasan. ¿Para qué? Nos ayuda el sistema de las cámaras. Nosotros les damos vías alternas por medio de la frecuencia. Ahora que han llegado el incremento de las patrullas, se tiene la mejor operatividad en cuestión del tiempo de respuesta. Se ve que hay más patrullas rondando por todas las calles y están más al tiro, andan al pendiente aquí de uno. Estamos aquí en la zona de La Pilita, en Metepec. Muy bien, pues hay vigilancia. Pues yo llego en la noche de trabajar y realmente siempre veo patrullas aquí. La seguridad está mejor, ha avanzado mucho, porque antes no había nada de seguridad. Uno de los tres ejes de gobierno de la presidenta Gaby Gambúa, que es el de familias seguras. No se trata únicamente de políticas reactivas, que son importantes, sino también de algo muy trascendental. Son unas políticas públicas de carácter preventivo que tienen que ver con la educación, con la salud, el deporte, la cultura. METEPEC, la casa de todos.